¿Qué tal? Estamos aquí en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en el campus de León, Guanajuato. El lugar es precioso, como todos los de la UNAM. Y estamos aquí haciendo la entrevista a la técnico-protesista dental Carolina Díaz. Carol, ¿te pudieras presentar, por favor? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Soy Carolina Díaz Ortega, soy técnico académico de León, interino. Soy responsable del área CAT-CAM dentro del Laboratorio de Prótesis Bucal Avanzada de aquí del campus. Y pues un gusto que puedan haber venido a conocer las instalaciones del campus. Esta entrevista es muy valiosa porque hace 25 años que comenzó alta técnica dental. La carrera de técnico dental únicamente se impartía a nivel bachillerato y si acaso en escuelas privadas, pero siempre fue a nivel bachillerato. Uno de los objetivos o de las misiones que nosotros preveíamos como alta técnica dental era la profesionalización de los técnicos dentales. Entonces para nosotros fue una maravilla saber que desde hace algunos años algunas escuelas y a nivel universitario algunas instituciones ya daban la carrera de prótesis dental, pero de técnico en prótesis dental. Entonces cuando yo conocí esta oportunidad se me hizo muy valioso el hecho de poder ensalzar la UNAM con esta iniciativa y debido a eso estamos aquí. Claro, tú eras una bebé cuando inició este proyecto y ahora el hecho de que tú seas pues la coordinadora del área de CAPCAM que además imagínate el cambio tecnológico y generacional de lo que era lo análogo a lo digital y que ahora se pueda elegir la carrera de ser técnico-protesista dental a nivel universitario y que lo eligieras como tu opción. Normalmente te tendré que confesar que antes los que estudiaban la carrera de técnico dental es porque habían aspirado a estudiar la de odontología, pero por algo no habían quedado y entonces como última opción era ser técnico dental. Quisiera que tú nos compartieras cómo es que sí elegiste como opción el hecho de ser técnico dental a nivel universitario. Sí, claro, como bien dices, los técnicos dentales están enfocados a crearse por un proceso, un razonamiento empírico o porque tienen un familiar que está dentro del ámbito. Actualmente ya hay varias universidades que ofertan la parte de titulación y de la carrera como técnico dental. La Inés León es una de las pioneras en dar este tipo de opción de carrera ya profesional de carrera a nivel universitario. Se sale con un título y una cédula profesional como técnico dental y pues está desde el año 2011. La institución aquí tiene sus inicios desde el 2011. Yo soy de la primera generación. Fui la primera en cursar la carrera, por decirlo así. Y pues es muy importante que conozcan que sí se puede estudiar la carrera, que hay una oferta educativa, un plan de estudios enfocado solamente al área de técnico dental que aquí en las instalaciones del campus en Es León se lleva a cabo con una serie de profesores en el ámbito, una serie de equipamiento, de tecnología. Si bien yo inicié cuando aún no había la mayor parte de equipos actualmente y gracias al apoyo de la UNAM esto ha ido creciendo y ya se cuenta con el equipo y con los profesores capacitados para poder ofertar esta carrera que como menciona Alma es muy importante que se siga fomentando el hecho de estudiarla, el hecho de prepararse para ser grandes profesionistas y poder tener la oportunidad de que se nos abran muchas puertas en el ámbito profesional, en el ámbito también de crecimiento personal. Y pues nada, esta universidad está con las puertas abiertas para recibir a todo el que tenga la inquietud de cursar esta carrera. Muy bien. Me fascinaría que nos comentaras, una vez que tú estudiaste aquí, ¿qué posibilidades te dio como para salir y trabajar en dónde? ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional? Sí, bien. Una vez que egresé de la escuela, inmediatamente tuve la oportunidad de trabajar en Ciudad de México con un reconocido técnico dentro del ámbito, el técnico Puey López. Luego de ahí tuve la oportunidad de ir a otro laboratorio también reconocido a nivel nacional y posteriormente se me ofertó el trabajo dentro de la institución para crear justamente este laboratorio en el que estamos. en el cual pues soy partícipe del proceso de creación, de planeación, tanto de las instalaciones como del plan de estudios en la carrera de técnico dental. Actualmente tengo el nombramiento aquí en la institución de técnico académico interino. Soy docente tanto del área técnica como de la licenciatura en odontología y también en postural. Entonces algo de lo más importante es el hecho de que el plan de estudios está actualizado porque existen todavía algunas escuelas de prótesis dental en las que los chicos dedican algunos años de estar estudiando allí pero lamentablemente salen y no están capacitados para estar a la vanguardia o siquiera para poder incorporarse a un laboratorio ya que no está actualizado ese plan de estudios. Veo que aquí sí sería importante que supieran que por lo que veo en este laboratorio tienen los mejores equipos en el ámbito digital. Y entonces únicamente me fascinaría que dijeras qué tendrían que hacer los chicos para poder solicitar estar aquí. Sí, claro. Pues sí, este laboratorio tanto es de docencia como es de producción también aquí. La ventaja que yo le veo a esta universidad en comparación con otras universidades a nivel odontología es que en esta parte el alumno está aprendiendo de la producción que nosotros estamos creando como laboratorio. Es decir, yo traigo al alumno, se capacita al alumno con ciertas prácticas pero él lo está viendo de la mano. No es que quiera, no se dice que se manda a hacer los trabajos a un laboratorio sino vienen aquí, conocen el proceso, conocen cómo se hace, aprenden a hacerlo para después ellos hacer sus propios trabajos. Entonces es una de las ventajas a nivel licenciatura también el hecho de que tengan la posibilidad ya de trabajar con odontología digital, se me hace un plus ya muy grande. Y pues lo que tendrán que hacer es inscribirse a la licenciatura en odontología. Primera, ¿cuál es la cuestión? Se inscriben en el primer año a la licenciatura de odontología, se cursa el primer año, es como si fuera un truco común, una rama común, se cursa el primer año de odontología, posterior a eso se inscriben en el segundo año pero ya al área técnica, al área de técnicos dentales o en su caso también a higienista dental, son dos opciones que oferta la institución. Y una vez que se cursa ese otro año hay que hacer un servicio social y posterior su titulación con algún trabajo de tesis, algún proyecto de investigación para su titulación y ya pueda generarse su título y su cédula profesional. Bárbaro. Bueno, pues espero que tanto a ustedes como a nosotros podamos seguir teniendo los beneficios ya como como profesionistas en esta carrera de técnico en prótesis dental y aprovechar esta oferta que hace la Escuela Nacional de Estudios Superiores por parte de la UNAM y nos sentimos altamente agradecidos a nuestra máxima casa de estudios por proveernos este proyecto. Gracias a ti, Caro, y bueno, pues nos veremos mañana en el evento que tendremos también. Gracias, muchas gracias a todos.